Cuando hay tiro libre le va a pegar Iturbe, casi en la misma posición de un tiro libre que ya tuvimos anteriormente en este partido. Salí mal, le dice alguien allí, Julio Cáceres. A ver si en esta cierta cerro Ibai Iturbe. La pelota de Juan Manuel, la pelota arriba a la área, se pasaron todos, llega... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De cerro Porteño lo hizo Javier Valle atropellada en el segundo palo cuando parecía que iba a cruzar de vuelta esa pelota sin que nadie la pueda empujar. Se arroja y prácticamente con una tijera termina empujando la pelota y creo que no sé si le pasó entre las piernas o no a Alfredo Aguilar que se iba cerrando sobre su palo derecho. De atropellada empujando cerro Porteño. Rompe el cero aquí en la nueva olla Por Javier Baez Lo gana Cerro 1 a 0 9-70 Gustavo del Puerto Qué bien trabajó Cerro Porteño la táctica fija en la pelota parada El tiro libre desde el sector derecho Con la sorda Con la más hábil entró y turbe Con fuerza, con rosca Esa pelota que va cayendo peligrosamente Hacia el segundo palo Mientras roncaban Mientras estaban haciendo la siesta En esta noche De domingo los jugadores deportivos luqueños De atropellada Con la zurda Pero qué bueno olfato De gol tuvo en esta ocasión Y no es la primera vez Que aparece marcando un gol en el segundo palo Al central Baez Empujó la pelota Sorprendió, reaccionó tarde Aguilar Por una buena ejecución de Iturbe Y por una gran definición De Baez Cerro Pasa a ganarle por una cerro al buqueño 9-60 El momento de la alegría El momento del gol 22 minutos Primera etapa El defensor Cristian Javier Baez De 34 años Convierte su segundo gol a nivel local Con la camiseta de Cerro Porteño Es el primero en el torneo clausura 2024 Y la victoria está haciendo De Cerro Porteño Con el gol de Javi Baez Cuando va Iturbe Atención que se viene el segundo para Cerro Y va Iturbe para el segundo Tiro Gol 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 De Cerro Porteño Lo hizo Juan Manuel Iturbe En una fórmula Que conoce bien Julio Cáceres La pelota rápida Saltando líneas Ganó en lo alto Para peinar la pelota Francisco Da Costa Y lo deja de cara Al gol A Juan Manuel Iturbe Acelerando Cuarta Quinta A fondo Ganando la ley Y después la definición Con la cara interna Del pie izquierdo Suavecita Con calidad Señores Golazo De Cerro Porteño Y el 2 a 0 En la nueva olla 9-70 Gustavo Del Puerto Que Juan Jugada La directa La rápida Salteando línea De defensa Ataque La pelota Larga Por arriba La peinada Estupenda De la costa La habilitación Correcta Porque la pelota Cae Entre los dos centrales A espaldas De los dos centrales De Esportivo Luqueño De Villalba De Guizamón Lo tenía en posición Más cercana De Guizamón Pero le ganó Por fuerza Por potencia Por velocidad Por convicción Y Iturbe Enfrentó a Aguilar No llegaron los centrales Ni de Guizamón Y una tímida Marca Para evitar el contacto Y el penal De Villalba Define Como los dioses Con prontitud Con velocidad Con categoría Y Iturbe De zurda Puso el tiro libre Para el gol de Baez De zurda Coloca la pelota Hacia el palo derecho De Aguilar Para poner PTI Mocoy 2 a 0 En un pestañeo Cerro el equipo De Manolo Ya gana Por 2 a 0 9-70 El momento De la alegría El momento Del gol 26 minutos Primera etapa El delantero Juan Manuel Iturbe Arevalo De 31 años Anota su noveno Tanto a nivel local Con la camiseta De Cerro Porteño Es el primero En el torneo Clausura 2024 Y a ver si mete la contra Cerro Porteño Puede conseguir el tercero Y va con muchísima gente Solamente 2 Del esportivo Luqueño Contra prácticamente 6 de Cerro Y si la hace bien Está el tercero Y va a Alan En el centro Al medio Tiro Gol 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 De Cerro Porteño Lo hizo Federico El Pachi Carrizo Empujando la pelota En la boca del arco Simplemente Para que pase la línea De gol Y decretar el tercero Y que esto sea goleada Para Cerro Un contragolpe Fantástico De Cerro Porteño La habilidad La velocidad Y la precisión Se hicieron presentes En esta acción Entre Enzo Jiménez Alan Benítez Y el Pachi Carrizo Termina definiendo Para el 3 a 0 De Cerro 9-70 Gustavo del Puerto Que gran jugada Y otra vez Armando la acción ofensiva Desde su arco Desde su terreno Cerro Porteño Después de una pelota Parada Para Esportivo Luqueño Después de un córner Para el Aurea Azul Que no alcanzó Como así A partir de ahí Nació El gran contragolpe Enzo Alan Benítez Fondo de cancha En esta ocasión Después De la preciosura En la elaboración Esta vez Si metió El pase exacto Alan Benítez Alan Benítez Que ganó Fondo de cancha Para la gran definición Del Pachi Carrizo Carrascal Inició La acción Y Cerro Porteño Fue contundente Velocidad Y contundencia Ante un equipo Deportivo Luqueño Que quedó Abierto Defendió Con minoría Atacó Con mayoría Cerro Lo hizo Pachi Carrizo Y esto es Goleada PTI Mocoy Mojapé 3 a 0 Castiga el ciclón De Manolo Al Cureluque De Julio César Cáceres El momento de la alegría El momento del gol 41 minutos Primera etapa El argentino Federico Gastón Carrizo De 33 años Convierte su décimo Noveno gol A nivel local Con la camiseta del ciclón Es el primero En el torneo Clausura 2024 Y va el Pachi Carrizo Al trote Mete el freno Ahora pelota larga Para que vaya Darly Rodríguez Y va Rodríguez Que pisa el área Mete el centro Da Costa Gool De Cerro Porteño Ahora si parece decir El pase profundo Para que vaya Darly Rodríguez Que llegó hasta el fondo Y meto el centro La pelota larga Su mejor partido Primero en el torneo Primero en el torneo Clausura 2024 Se va a la pelota De Cerro Porteño La pelota larga De Cerro Porteño Gracias por ver el video.